Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más. Mi nombre es Alejandro Pérez, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar, y voy de camino a un sitio para grabaros este vídeo, paradito y quieto, el vídeo del primer año de mi coche, del RAV4. Os lo dije, que cuando llegas el primer año, llegas a 15.000 kilómetros, lo que llegase primero, os grabaría un vídeo, pues bueno, resumiendo un poco lo que me gusta, lo que no, lo que mejoraría, lo que no... Bueno, todo ese tipo de pequeñas cosas a mejorar. Así que, empecemos por lo primero. Igual os habéis dado cuenta, y el coche está goteando gotas, está todavía chorreando gotas. Y os preguntaréis, ¿por qué es eso? Pues eso es, ni más ni menos, porque acabo el lavado del coche. Y una de las cosas que más me gustan de este RAV4 y en este color, sobre todo comparándolo con el vehículo que yo tenía antes, el Lexus IS, que era un gris metalizado, un color grisáceo, urano, un oro, o sea, tal vez lo que se llamaba, es eso, es que es un vehículo limpio y que aguanta muy bien la roña. Pero antes de nada de eso, vamos con la intro, vamos con unas imágenes exteriores del vehículo y paso a contaros todas las cosas que me gustan y aquellas que menos me gustan en este periodo de tiempo que he tenido en el RAV4 un año ya, en mis poderes, en mis manos y usándolo de forma diaria. Vamos con la intro. Vamos con la intro. Bueno, espero que ya me habéis dado a like, os hayáis suscrito si no estáis suscritos y os voy a pasar a contar cuáles son las cosas que más me gustan del vehículo. Primero, su presencia. Parece una tontería, pero tanto en el Lexus, que era bastante imponente, sobre todo cuando la gente lo veía llegar por detrás. Y este RAV4 2019, que el 2020 no ha cambiado el diseño para nada, una pena que Toyota no tenga una versión F-Sport, pero bueno. Una de las cosas que me encantan es la presencia que tiene. La gente reconoce el coche con facilidad. Personas me lo han dicho, cuando lo ven llegar por detrás, lo ven que es bastante imponente, porque tiene un frontal bastante robusto, bastante... que expresa fuerza y potencia, ¿vale? Y en líneas generales, el diseño me gusta bastante. Como sabéis, el mío es un Advance Plus, aunque yo quería un Fill, pero no había disponibilidad en el momento que lo compré, hace justo un año, de el modelo que yo quería, en el color que yo quería y con techo solar. Por lo tanto, sabéis que estoy en un proceso de conversión, el Advance Plus, en un Fill. Lo cogí blanco para poder hacer exactamente esa modificación, que es tan fácil como cambiar algunos de los listones laterales, porque al llevar ya el techo de color negro, pues es muchísimo más fácil. Otra de las cosas que me gustan mucho de este vehículo, tiene que ver con esto. Lo giro a la cámara y os lo enseño. Tiene que ver con esto, que es la altura disponible al suelo. Bueno, el RAV4, lógicamente, comparado con el Lexus IS que yo tenía, es un vehículo bastante más alto y, por lo tanto, me libra bastante bien para pasar por badenes o por zonas con mucho bache o por zonas con balsas de agua de forma segura y rápida. También, una de las cosas que me gusta mucho de este Toyota RAV4 2019 es las luces que lleva. En este caso son luces LED y la verdad es que se ven muy bien. De hecho, se ven mejor en este Advance Plus que en el Fill. Y como recordaréis, si habéis visto el vídeo que hice la comparativa de los dos haces de luz, este Advance Plus da la luz más blanca y más uniforme que el Fill que la daba de forma distinta y menos blanca. A mí, por lo menos en las pruebas que hice, me parecía que era menos bonita. Con respecto al exterior, prácticamente eso. Pocas cosas más le pondría o le quitaría. Quizás me gustaría resaltar cómo conserva neumáticos. Y es que, para ser un RAV, un vehículo grande, no es un 4x4, pero es un todo camino. Es pesado, pesa bastantes kilos. Comparado con mi S, estaba por ahí, por ahí. Pero sus dinámicas son completamente distintas. Es tracción delantero, no tracción trasera. El cómo cuida los neumáticos. El cómo no hace que derrape el vehículo de forma habitual. Es algo que me gusta bastante y que me hace sentir seguro. Además de ahorrarme bastante dinero en sustitución de neumáticos. Que os puedo asegurar que he tenido vehículos de otros fabricantes. Da igual la marca, que comía neumáticos. Y cada 20.000, 25.000, me tocaba cambiar neumáticos. En este caso, el RAV4, después de un año y 11.500 kilómetros, luego os enseñaré bien. Prácticamente ningún problema de desgaste de neumáticos prematuro. Tiene una muy buena caída, lo cual también permite que los neumáticos se desgasten de forma uniforme. Y yo también juego con subir y bajar presiones para hacer que el neumático se gaste de forma uniforme. Importante. Yendo a alguna de las cosas que no me gusta. El coche es bastante rebotón con los baches. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la suspensión que incorpora este RAV4. No sé si los modelos superiores como Luxury incorporan una suspensión mejor. Pero yo he jugado con cambiar las presiones más o menos presiones y no he conseguido que mejore. Así que, si tengo que poner una de las quejas a la hora del movimiento dinámico de este vehículo, es eso. Es que, si frenas en una zona bacheada, es menos estable, rebota la suspensión y hace que a veces salte el control de tracción y no frene igual de eficiente. ¿Puedes corregirlo conduciendo de una forma distinta? Sí, y es lo que yo hago. Pero me gustaría que fuera más aplomado o que tuviera unos amortiguadores un poco distintos para mejorar la suspensión. La segunda cosa, que no me gusta, tiene que ver con lo mismo, con la suspensión. Y en este caso es con el vaivén. Lógicamente, al ser un SUV, tiene que tener más recorrido de suspensión. Pero en este caso, creo que tiene... Y lo que noto en algunas ocasiones es que, si tomo con mucha fuerza una curva, el amortiguador tiene un exceso de recorrido, que es lógico. Pero, el hecho de tener un exceso de recorrido, le pierde un poquito de estabilidad. Quizás me gustaría, si tuviera que pedir un deseo sobre la suspensión del RAV4, es que este sistema de amortiguación, un E2, o fuera hidráulico, que ya sería la leche, o que por el contrario, fuera más rígido. Absorbiera más, fuera más rígido, y hiciera que las ruedas rebotaran menos. Sin duda, una de las cosas que me encanta del RAV4 es su capacidad de carga. No hace falta que os lo diga. Tiene una capacidad de carga tremenda. Le cabe de todo. Y en mi caso, yo quería con una capacidad de carga específica, para poder llevar, en este caso, el transportín con las perras. Y en este RAV4, me sobra para llevar el transportín, y también poder llevar, en algún caso, alguna maleta extra, o algún complemento extra de las perras, sin ningún tipo de problema. Como sabéis, también he mejorado algunas fases del maletero, como es la luz de la parte trasera, y próximamente voy a hacer la instalación de las luces LED en la parte también del portón. Pero que todavía no he podido realizar, por falta de tiempo. En la parte un poco del portón, quizás, lo que sí que le pediría, sería que fuera un poquito más rápido. Porque la velocidad de apertura y de cierre, como vais a ver, no es, en el caso del RAV4, y si lo comparamos con otro vehículo, puerta con puerta, suficientemente rápida. Mirad. Muy bien que lleve portón automático, pero no tan bien que sea tan lento. Vamos al interior. Bueno, en el interior, prácticamente, una de las cosas que más me gustan, es lo que vais a ver ahora mismo. Vais a verlo aquí. Consumo medio desde que saqué el vehículo de fábrica, por lo tanto, desde que he recorrido 11.656 kilómetros, es de 5,7. Eso incluye algunos viajes, algunos desplazamientos, largos, de 300 y pico kilómetros del tirón, y, si no, las medias lo hubiera gastado por debajo, pero 5,7. Y aquí os voy a hacer un comentario importante que el otro día uno de vosotros me dejó en el canal, que es este. El comentario que uno de vosotros me hizo es, Alejandro, ¿puede ser que después de un año el coche me consuma menos? Y yo le dije, sí, puede ser, porque el motor es más elástico, ha hecho un rodaje más amplio, todas las piezas ya han cogido su posición, su locura, todo. Pero sobre todo también porque la batería ha cogido todo lo que necesitaba, en el sentido de, se ha acostumbrado a cuánto la descargas, cuánta potencia le pides de golpe, de media, si va siempre a fuego o no. Y las baterías, como todo, según haces ciclos de carga y descarga, se hacen más elásticas. Y, por lo tanto, esta persona me dijo, he reseteado el ordenador de a bordo después de alcanzar los, el año de vida, o como me dijo, unos 15.000 kilómetros. Y lo que he notado es que después de hacer eso, el vehículo consume bastante, bastante menos. Así que, una de mis pruebas que vais a ver en las próximas semanas es que yo ahora, justo después de este vídeo, y que la media me ha dado 5,7, voy a resetear el ordenador de a bordo. No suelo hacerlo nunca, pero quiero comprobar el primer año qué tal funciona, y entre el primer y segundo año, qué tal vamos de consumo. Si la media de consumo sube o baja. El primer año 5,7, y habrá que ver dentro de un año si ese 5,7 se mantiene o bajaré. Haré pruebas en medio y os enseñaré exactamente. Pero ya os digo, una de las cosas que más me gusta es que consuma con 218 caballos y SUV, que es alto, pesado, y que sufre o soporta bastante arrastre aerodinámico, un consumo de 5,7 litros a los 100. Que está, sin duda, para mí, genial. Bueno, otra de las cosas que me gusta también del RAV4 es esto. Parece una tontería, pero mi Lexus IS no tenía los asientos calefactables. Y aunque no es que Valencia sea una zona especialmente de muchísimo frío, os puedo asegurar que se agradece bastante el poder tener esto, un asiento calefactable en dos posiciones, y tener la comodidad de estar calentito en invierno. Parece una tontería. Sin embargo, dentro de lo que no me gusta, es la idea que tiene el Toyota RAV4. Como sabéis, todavía no tenemos CarPlay Auto, y la gente de Toyota España todavía no ha sido capaces de darnos una respuesta clara de cuándo vamos a tener en nuestro RAV4 el maldito CarPlay Auto y el maldito Android Auto. En este caso, y voy a girar la cámara y os hablo directamente, en este caso, creo que la gente de Lexus o la marca como tal está trabajando mejor, está siendo más reactiva a sus consumidores. Es cierto que también tiene una base de clientes más pequeña, pero sin embargo están trabajando mucho mejor este aspecto y están actualizando antes y mejor todos los modelos que son compatibles. O por lo menos a todos los clientes les han dado una fecha. Yo, en este RAV4, que es de febrero, la primera semana de febrero de 2019, todavía no sé si voy a poder hacer retrofit, cuándo lo voy a poder hacer y qué precio voy a tener que pagar por hacerlo. Por lo tanto, creo que en este caso Lexus está trabajando mucho mejor con sus clientes y no es de recibo que en el año 2019 una marca como Toyota, que hace los mejores servidores del mercado, no se planteara sacar directamente de fábrica estos modelos con CarPlay Auto y Android Auto. No es de recibo. Bueno, una de las cosas que me gusta, me encanta de este coche es este techo solar, que en este caso los Lexus no lo saben hacer o no lo tienen disponible en sus modelos. En este caso, como sabéis, es doble hoja, se puede levantar o se puede retirar del todo y hacerlo practicable. Lexus, como mucho, te hace una ventana que es más pequeña que esta y que además, para mi entender, no está igual de dissonarizada. La cantidad de luz y la comodidad de este techo solar en el RAV4 me encanta a mí y a mi hijo. Dentro del apartado de cosas que menos me gustan, y bueno, el coche está más o menos sucio, tiene que ver con el freno del coche. ¿Por qué? Porque hace este ruido que, sinceramente, al final te acostumbras, pero me parece que no tiene sentido que haga tanto ruido la bomba o el pedal de freno. Es este. Da igual las veces que lo pulses, siempre hace un ruido de bomba y que, sinceramente, no me gusta nada. Una de las cosas que a mí sí que me gusta, pero que vosotros más os quejáis y que pronto os voy a contar en un vídeo cómo solucionarlo, tiene que ver con la botonera esta. Muchos os quejáis de que esta botonera no es iluminada. Y es cierto, no es iluminada. Solo este botón, si no lo hago mal, este, se iluminan de noche. Todos los demás no se iluminan. Y los subidas y bajadas de las alumnas del resto del vehículo tampoco se iluminan de noche. Para mí no es un problema, pero lo quería comentar porque muchos de vosotros me lo habéis dicho. Y he encontrado la solución a este tipo de botoneras. Hay que estar atento que he encontrado el modelo compatible, no es muy caro y lo podéis sustituir, si eso es mañita por otros mismos o si no, como lo podéis pedir en vuestro concesionario para que lo sustituyan. Y tener luz en toda esta parte, sobre todo la parte de leva alumnas y en la parte de copiloto y asientos traseros. A mí no me preocupa mucho porque, sinceramente, no lo uso casi nunca y, aunque tuviera luz, lo usaría igual que ahora. Y para terminar, y antes de que se me vaya la luz, porque todavía también tengo que editar el vídeo y subirlolo, una de las cosas por las cuales estoy más contento con esta RAV4 es que no he tenido ningún problema. ¿Y qué quiero decir con eso? Con el Exus iS tampoco tuve ningún problema. Pero he tenido otros coches, algunos Toyota que sí que me dieron algún problema en el pasado, tuve algún RAV que me dio problemas en la dirección. Pero también he tenido muchas otras marcas que me han dado bastantes más problemas. Ejemplo, tuve un vehículo de una marca francesa que, desde el primer día, temblaba el espejo retrovisor central. También me pasó lo mismo con una marca italiana y en el RAV4 no encuentro nada que esté desajustado, que esté descalibrado o que vibre en el coche. Si hay algo es porque lo he dejado yo en alguno de los huecos de las puertas y, lógicamente, es culpa mía. No es del coche, pero me gusta porque está muy bien ajustado. Y no te da ningún tipo de problemas, ni te da ningún tipo de defectos, ni embragues, lógicamente, porque también he tenido problemas de embragues con varios modelos. Algún alemán y algún francés y algún italiano también he tenido problemas con los embragues, que salieron de fábrica ya alaveados. Y en el caso, en todos me lo solucionaron, menos en uno. Pero al final fueron tiempos muertos que tienes que dejar el coche en el concesionario. En este caso, el RAV4, con el sistema que tiene para cambio CVT, sin duda, es para mí, ahora mismo, el mejor cambio, a no ser que te vayas a un superdeportivo. Sinceramente, es el más cómodo para lo que hacemos día a día. Y más, utilizando 118 caballos, que en una caja de cambios manual, o eres bastante fino, o puedes acabar teniendo problemas. Por lo tanto, este coche, veces que he ido al taller, en un año, cero. Ya me hubiera gustado que hubiera ido a hacer la instalación de CarPlay de Android Auto, pero no ha ido ni a eso. Por lo tanto, una de las cosas que yo más valoro de los vehículos es que me sirvan de utilidad y no me hagan perder tiempo. Por eso también valoro mucho que es un coche que aguanta mucho la porquería, porque no tengo tiempo de ir a lavarlo de forma regular y recurrente. Todas las semanas, por ejemplo, no tengo tiempo suficiente. Así que, poder lavarlo una vez al mes y que el coche no parezca que vaya guarrísimo por fuera o por dentro, para mí también es importante. Y en este caso, el RAV4 lo cumple a la perfección. Así que, nada, estas son las cosas que más me gustan y que menos me han gustado del RAV4 durante su primer año de vida. Creo que os he contado bastantes de las cosas, para bien y para mal, algunas se mejoran por parte de Toyota y otras para seguir manteniendo, como son sobre todo la fiabilidad, los bajos consumos y que llevan la mejor tecnología que yo creo ahora puedes tener aparte de un Tesla, sinceramente. O irte a un superdeportivo, ¿vale? Pero yo creo que ahora mismo, entre todo lo que hay en el mercado, manual o automático, por menos de 40.000 euros, Lexus y Toyota son los que hacen los mejores coches del mercado. Si nos vamos por encima de esas cifras, podemos empezar a encontrar coches interesantes, 60, 70.000, 80.000 euros, pero en este caso se escapan un poco de presupuesto de la mayoría de nosotros. O nos vamos a un eléctrico, que en este caso tienes que ir a un Tesla, mínimo 48, 50.000 euros. Por lo tanto, tampoco entra dentro de la ecuación. Y costa de mantenimiento, por ahora cero, porque yo compré el coche con tres mantenimientos incluidos. Por lo tanto, mis mantenimientos del primer año que se hace ahora, el segundo año y el tercer año, prácticamente están ya todos incluidos, a no ser que tenga que hacer algún extra porque haga mucho kilometraje de golpe. Así que, por ese lado también, seguro y tranquilo de que el coche va a estar funcionando y que no va a dar ningún tipo de problema, que sinceramente para mí es muy de valorar. Así que nada, espero que os haya resultado de interés, espero que este vídeo no haya sido muy largo. Os he contado lo que me gusta, lo que no, y espero que os haya sido de suficiente utilidad como para que si estáis valorando compraros un vehículo híbrido, toméis una decisión de una forma o de otra. Pero que por lo menos tengáis la mayor información posible en vuestras manos. Lo dicho, gracias por estar aquí, gracias a todos los que os estáis incorporando las últimas semanas, porque sois muchísimos, estamos creciendo muy fuerte, y os lo tengo que agradecer. Y por ello voy a seguir creando contenido para informaros y compartiendo mis experiencias. Me puedo equivocar, lo sé, pero son mis experiencias personales. Igual, otros tenéis otras opiniones y me encanta escucharlas. Por eso os dejo aquí abajo la caja de comentarios abiertos para que me dejéis cualquier cosa y os intento responder a todos y os aseguro que os leo a todos. A veces no hay respuesta posible, pero me encanta que vosotros mismos abráis debates. Lo dicho, gracias por estar aquí antes de que se nos vaya la luz. Me despido, mi nombre es Alejandro Pérez, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz día, ya tarde o noche. Chao.